Bueno, señores, gracias por estar con nosotros esta mañana. Agradecemos a todos ustedes. Miren, hay un artículo que he querido compartir y que lo he mandado a nuestra tituladora, por favor, para ponerlo. Ese artículo está en el digital acento. Es un artículo de, hay una persona que le estoy leyendo últimamente que dedica todos los temas a las entidades bancarias. Por ejemplo, él tenía un tema sobre las, recientemente, sobre las tasas de interés. Porque el Banco Central ha bajado la tasa de referencia y a ver por qué no se han notado o sí se han notado. Él toca el tema de las cooperativas abiertas, un dolor de cabeza dice que ya debe preocupar. Y este tema viene de la mano de algo que particularmente a mí me duele muchísimo porque es una cooperativa que uno no tenía esperanza y que había visto los testimonios de las mujeres que han trabajado ahí toda la vida. Mujeres que empezaron con un pequeño proyecto, compraron su casa o gente que tiene su negocio, que es Cota Herrera. Y voy a leerle parte de lo que dice Jesús Geraldo Martínez en este artículo que se lo recomiendo. La Banca Dominicana por Dentro es la sección que hay muy poca gente que escriba sobre esto. Hasta que estaba Alejandro Fernández, que Alejandro Fernández W, que luego pasó a ser el superintendente de bancos, pues no hay muchas personas especializadas para hablar de un sector tan fundamental porque todos los días usted tiene contacto con la banca. Dice, las cooperativas, la realidad de muchas cooperativas debería empezar a preocupar, dice, a sus miembros, a su supervisor, que es el IDECOT, y al Congreso de la República. Es innegable que las cooperativas generan un impacto positivo, dice él, en la economía y en el desarrollo. Su enfoque en la comunidad y en la cooperación logran fortalecer sectores claves como la agricultura, la producción de alimentos, las microfinanzas y muchos otros ámbitos de la vida económica y social. Las cooperativas han mostrado ser un mecanismo eficiente para empoderar a las personas, especialmente aquellas que tradicionalmente son excluidas o marginadas en el sistema financiero convencional. Sin embargo, las cooperativas abiertas al público, aquellas que ofrecen servicios múltiples y se hacen llamar cooperativas de ahorros y créditos, las cuales ofrecen servicios financieros al público en general, como si fueran un banco, pero sin las estrictas regulaciones ni la supervisión emanada de la ley monetaria y financiera 183-0-2 y con un tratamiento fiscal envidiable que ningún negocio financiero en la libre competencia lo tiene, hasta hace de ella el mejor atractivo para operar un banco sombra, tal cual lo llama el Fondo Monetario Internacional desde el año 2005. Dice que ha llamado al país el Fondo Monetario Internacional sobre las cooperativas, diciéndoles que falta regulación. Dice, no es un secreto para nadie que en el país no existen estadísticas claras y precisas de la cantidad de cooperativas que opera, del número de asociados, las operaciones o transacciones que diariamente realizan, que el supervisor que los rige no cuenta con los recursos financieros y humanos para supervisar más de 2.000 cooperativas que a mano alzada se pueden inferir que operan en el país y que representa un conjunto por la sumatoria de sus activos alrededor del 10% del Producto Interno Bruto, es decir, más de 11.400 millones de dólares. Y entonces pone de ejemplo lo que ha pasado y ese letrero corresponde a una protesta, alguien que fue a protestar frente a la cooperativa Coterrera, que lamentablemente ha tenido problemas y ayer un comunicado del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo habla de problemas de gobernanza, problemas financieros, problemas de todo tipo que describe y está mostrando ahí. Yo quisiera mostrarle otra parte de ese artículo sencillamente por la razón de que lo enfoca en el sistema global de la necesidad, dice este autor que prevalece, de buscar algún mecanismo de supervisión porque cuando usted ve el reportaje que hizo Alicia Ortega, usted se pregunta, bueno, pero aquí hay un problema también de la supervisión porque los datos, por ejemplo, comparados de las notificaciones de incrementos patrimoniales en el caso de Coterrera, bueno, pues tenía un carácter público, solo que quizás uno no se esté fijando todo el tiempo en lo que publican las cooperativas, pero para eso está el órgano rector. Entonces, yo lamento mucho, muchísimo, muchísimo en lo que ha pasado y ojalá el IDECOD pueda recuperar a esta cooperativa, donde mucha gente se ha quedado enganchada, ustedes escucharon al pariente, bueno, a Rafa Rosario, que tiene 10 millones de pesos y que está tratando de sacarlo de un certificado, son la gente que tiene certificados financieros y que han tenido dificultades, ¿por qué? Por los problemas que tiene. Dice, él considera que hay una falta de liderazgo efectivo, malas tomas de decisiones, falta de transparencia que puede llevar a la ineficiencia operativa y la disminución de la confianza entre los miembros, la quiebra de una cooperativa, aunque este caso no es una quiebra. La toma de decisiones inadecuadas, la falta de planificación estratégica, la falta de control financiero, la deficiente gestión de recursos pueden contribuir también a una mala gestión, los conflictos entre los miembros de una cooperativa y dice que muchas cooperativas deberían empezar ya a preocupar a sus miembros, al supervisor y al Congreso de la República, este último responsable de actualizar un marco legal que está vigente desde el año 1964, es decir, hace casi 60 años. Y bueno, da un espaldarazo, dice que reconoce los esfuerzos que hace IDECOD, pero que se necesita un poco más para que se haga un diagnóstico exhaustivo del sistema de las cooperativas en el país para que se verifique cuáles son financieramente viables y cuáles pudieran cumplir con los estándares internacionales en materia de regulación y de supervisión. Yo pienso que si me estaban hablando de un funcionario que tiene una cooperativa, por ejemplo, alguien que fundó una cooperativa y es su cooperativa, alguien dice mi cooperativa, las cooperativas no son tu cooperativa, las cooperativas son cooperativas que están integradas por socios y todos tienen el mismo derecho. Entonces, he visto varias personas, los que han estado reclamando, en el caso de Coterrera, yo recuerdo que empezando este programa entrevistamos a muchas mujeres de Coterrera que, por ejemplo, querían acceder a un préstamo, no tenían cómo y empezaban sus ahorros. Es para la gente más vulnerable que encuentra en un sistema, que es el sistema de la cooperativa, la voz o el nicho que no necesariamente encuentran en la banca formal, que nunca hubiesen pensado que era posible. Recuerdo haber entrevistado a una microempresaria que tiene una institución importante que es de servicio y que está ahí en la calle, que uno lo ve, que ha crecido, que ha multiplicado sus operaciones. Entonces, es una verdadera pena. Uno espera que la gestión que está haciendo IDECOT y que de ayer daba un comunicado se salde con lo mejor. Lo que importa ahí, por supuesto, es todo el trabajo de sus socios. La falta de información también tiende a tener muchos problemas. La gente considera y las instituciones que diciéndole a un socio una mentira, por ejemplo, no hay sistema, se cayó el sistema. Y esa era, por eso la fotografía, no hay sistema, se cayó el sistema. Eso no es suficiente. La gente hay que decirle porque no son niños, es su dinero que está ahí. Entonces, ahora dice IDECOT que va a dar más información sobre esta cooperativa, qué bueno que lo haga, pero también que se pudiera hacer una verificación de todas las cooperativas en el país. Sobre todo tomando en cuenta que hay cooperativas que tienen ya décadas de trabajo, que son cooperativas que cumplen su rol. Esta era una cooperativa de las más viejas también y va a cumplir 60 años. Es una pena. Tiene que funcionar, tiene que operar, tiene que operar los sistemas de violencia, la actividad de los socios, la verificación de lo que pasa, tiene que funcionar la verificación externa, el rol del IDECOT. Todo esto tiene que funcionar. La ley es bastante clara. Incluso uno se pregunta qué pasó con los reportes de cada año, quién lo está verificando. Fíjense, ahora mismo acaba el presidente de la República de dar un decreto para saber qué tiene el Estado. Nosotros no sabemos qué tenemos. Me parece que se ha repetido o se reaplica alguna ausencia de supervisión en las cooperativas. Esta cooperativa en particular, a muchos no suele porque es de la más vieja del país, es un símbolo. Llegó a ser un símbolo y estaba ahí en una barriada popular. Hay muchos motoconchos que dicen yo ahorré en esa cooperativa. Amas de casa, mujeres de esa zona, maestros, aunque los maestros tienen la suya también, que llegaron a hacer sus ahorros ahí. Y es un mecanismo idóneo y es un mecanismo que le facilita a la gente. Yo conozco tantos tipos de cooperativas en el país entero. La primera que conocí, yo era jovencita en el Ceibo, que era una cooperativa de cacao para los caficultores del Ceibo, que se reunieron para vender el cacao y ahí ya iban las dos empresas chocolateras más importantes a buscar el cacao. Y los campesinos tenían a través de la cooperativa la oportunidad, el que produce, de vender el cacao directamente. Y se ahorraron un mundo de intermediarios. O sea, hay tantas labores para las que podría ayudar una cooperativa, porque juntos son más, porque juntos tienen representatividad, porque juntos constituyen una empresa con fe pública, que sería una pena que eso se quedara simplemente así. Ahí, yo leo la cantidad de comentarios, la gente a veces se pone como dudosa, piensa que es todo el mundo igual, piensa que es el sector... Debe trabajarse para garantizar que sea un sector estable, además que es un sector importante en la economía dominicana. Estamos hablando de un 10% del Producto Interno Bruto, es mucho decir. Es más del doble del presupuesto de educación. Son dos años y medio del dinero que recibe el Ministerio de Educación. Bueno, no, es mucho más, porque estamos hablando, sí, dos años y medio del presupuesto, efectivamente. Es una verdadera pena lo que ha pasado. Y uno lo que espera es que ojalá el IDECOT pueda realizar su trabajo. Lo que mostró Alicia Ortega es mucho, es mucho. Salió el comunicado desde el Cote, yo le invito a que lean esta columna, la banca por dentro, que es una columna que revela situaciones bancarias, por ejemplo, informaciones de interés que la gente no necesariamente conoce. Por ejemplo, la baja en las tasas de interés, la tasa de referencia al Banco Central ha bajado de forma palontina. ¿Cuándo va a comenzar eso a aplicarse a los préstamos hipotecarios, o sea, los préstamos de vehículos o los préstamos de consumo, información necesaria? Gente que va y coge un préstamo para estudios de su hijo y no sabe que a veces esos préstamos tienen unos intereses más altos que los préstamos de consumo. A mí, para mí, ha sido una verdadera sorpresa. Entonces, es poder evaluar con conocimiento de causa. Como también tienen derecho a evaluar todos los que son asociados de la cooperativa Cota Herrera, ojalá logren echar la cooperativa para adelante y ojalá logren restablecer la confianza, que es lo más difícil para un sistema, que se restablezca la confianza. Y de Cota ha dicho que trabaja para eso y que eso no afecte de modo alguno a quienes verdaderamente están trabajando. Y si es necesario pensar en nuevas leyes, en nuevos mecanismos, en más supervisión, me parece que llegó la hora. Vamos a una pausa, señor director. Cuando regresemos, vamos a ver cómo se hizo el negocio de la remoción de tierras de la nueva victoria en los tiempos de Jean Alain Rodríguez.